¿Sabes que esta semana santa será diferente? Tocaremos muchos menos y desde nuestros balcones. Hasta ahora todos lo hemos hecho muy bien. Respetando el confinamiento. Y seguimos haciéndolo bien. No saliendo para nada ni para buscar los tambores que no tenemos en casa. Y sobre todo los que no estéis en el pueblo. Quedad donde estéis. En estos días no corramos riesgos innecesarios. Y no pongamos en peligro a nuestros mayores. En estos días en estado de alarma. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado luchamos contra el coronavirus. Trabajando para que se cumpla el confinamiento. Si sales de casa sin causa justificada. Te expones a multas y detenciones. Y lo peor. Mientras te controlamos no podemos estar en otros lugares. Donde se nos pueda necesitar. Esta semana santa. Por favor. Quédate en casa. Este año. Estas son las únicas clínicas y tercerones que muchas personas van a ver. Si de verdad amas a tu semana santa. Y a tus seres queridos. Este año no vengas al pueblo. Quédate en casa. Tenemos muchas ganas de que vengáis, pero no ahora. Porque este año no podemos ser ni uno más. Para que el año que viene no seamos ni uno menos. Quédate en casa. 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 Quédate en casa.